Durante todo el mes de noviembre se ha desarrollado la Jornada Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo con la premisa de prevenir accidentes laborales y enfermedades profesionales. Nuestro objeto social es cumplir con todo lo relacionado a la salud y seguridad en el trabajo, no solamente de las personas que están en el ámbito estatal, sino también los no estatales, los trabajos por cuenta propia, los trabajadores por cuenta propia, que son actores económicos, sociales nuevos en nuestra sociedad, de igual manera las MIPIME. En Granma esta jornada adquiere características particulares. En estos momentos el plan de acción abarca actividades de capacitación, de talleres, de entrevistas en las radios, de divulgaciones de acciones. La jornada tiene como meta actuar juntos en la construcción de una cultura de seguridad y salud positiva. Que tengan equipos de protección personal y colectiva propios de su entidad, propio del puesto de trabajo del que desempeñan en cada una de sus áreas. Un amplio programa de actividades estará vigente hasta el 30 de noviembre. Hemos hecho capacitaciones sobre tabaquismo, sobre la albovirosis, sobre las medidas higiénicas sanitarias. También estamos haciendo actividades sobre las ITS VIH-SIDA, porque no podemos olvidarnos de las enfermedades. También estamos haciendo acciones relacionadas con las enfermedades profesionales, con los accidentes laborales. Estamos haciendo todo capacitaciones, instrucciones periódicas extraordinarias. La jornada ha tenido también el propósito de consolidar el sistema de seguridad y salud en el trabajo a partir de la capacitación de los trabajadores y la exigencia de los administrativos. De este gran más sería María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.